El Gato presenta a Erasno y la Chocolata El Erasno tiene dos defectos Naco y Levalamérica El Naco de Erasno cuenta con una extensa facilidad de palabra Oh si chocos como el que habías dijido que Que el que habías, el que dijo que Que fue lo que dijiste Según el Naco dice que las niñas se deliten por él Que onda muchachas En las tardes escuchas el show de Erasno y la Chocolata En El Gato